Buenos días, yo lo que voy a hablar es sobre qué es lo que pasó en los últimos días, digamos, y que fue primera plana de los diarios. Cuando el conflicto social se sigue complicando por el aumento de las tarifas, sin límite, está golpeando muy fuertemente en los sectores populares, cuando nos aproximamos a una nueva batalla por el intento de cercenar derechos laborales con el nuevo proyecto de reforma de la ley laboral, que afecta, entre otras cosas, a despidos, indemnizaciones y otros temas, cuando nosotros seguimos las complicaciones del frente político que nos va a representar el año que vienen las elecciones, de pronto saltó el dólar en un proceso que se fue acelerando desde principios de años hasta la fecha con un paroxismo prácticamente en estos últimos días. Y la pregunta, aparte del significado que después vamos a ver, es, el gobierno siempre encuentra a los culpables a las cosas. ¿Quiénes fueron los culpables del salto del dólar? ¿Fueron los odiados K? No, a pesar de que siempre detrás de todo están los odiados K, esta vez ni se les ocurrió mencionarlos. Habrán dejado la planta en Venezuela, porque acá no lo usaron. La planta CGT tampoco, es decir, no hizo ningún tipo de declaración de movilización y paro como para poner nervioso a Arno. ¿Las organizaciones sociales con sus demandas? No. ¿Fueron los domesticados jubilados que siempre los votan y que ahora se les dieron vuelta? Tampoco. No, fueron ellos mismos. Este es el punto importante. Es la primera vez que el responsable de esto es básicamente el sector que los apoya a ellos. Es el capital financiero. El que en una de esas, en una reunión, estaba en el gobierno y abraza al presidente, le dice, sí, todo va muy bien, se da la vuelta, llama a su agente financiero y dice, vendeme toda la libertad, reventame la, compra dólares y a otra cosa. No es, digamos, esto es juego amigo. Por eso las críticas internas. Si ustedes vieron que por primera vez se rompe la homogeneidad del gobierno y empiezan todos a opinar y distintas voces, hasta Cavallo opinó sobre lo que había que hacer. No me voy a meter en los detalles de lo que propuso cada uno o la salida que momentáneamente encontró el gobierno. Lo importante es marcar que fueron ellos los que la provocaron. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros conocemos, hay varios trabajos hechos por el CEPIDAR, por el compañero acá de Guillermo, por el grupo que trabajaba con él en el CEPIDAR, entre los cortes galleros, que prueban de que en la Argentina en los últimos, en los últimos 20, 25 años, se han fugado prácticamente un producto bruto alrededor de 500 mil millones de dólares. Muchos se lo llevaron a empresas extranjeras, y eso no lo volvemos a ver, no lo volvemos a ver nunca más. Pero muchos, cuando volvió el gobierno de la derecha a la Argentina, dijeron, es el momento de ver qué podemos sacar de todo esto. Y volvieron con el blanqueo de los dólares mal habidos, que no pudieron declarar en el momento que se los llevaron. Y aparecen no como inversiones extranjeras o como refatriaciones de capital, pero están allí como inversiones financieras en la timba. Y ellos, dentro de los cuales se pueden, digamos, en la compra de dólares hay dos sectores. El chiquitaje, que serán 100 mil, 150 mil personas, cualquiera de nosotros que tenga alguna moneda puede ir y comprar un dólar. Y los mayoristas, 100 tipos, 200 tipos, 300 tipos, que manejan los millones que ahora les permiten comprar, porque antes no estaba permitido con estos volúmenes, y le pueden hacer las corridas que le hicieron. ¿Y quiénes son esos mayoristas, dejando el chiquitaje afuera? Esos mayoristas, los que están de este lado, son del palo, no son de otros, son del pro, no son ni siquiera radicales. Estamos hablando de la quinta esencia de lo que es el poder ejecutivo. Es decir, esa es la gente que votó con retirarlo. ¿Por qué votaron retirarlo? Porque se dieron cuenta de que el proyecto de endeudamiento, en forma permanente, con déficit fiscal creciente, con intereses crecientes y con un déficit comercial creciente, no es sustentable. Más tarde o más temprano iba a ocurrir. Y entonces decidieron, bueno muchachos, hay que irse, hay que irse. Y entonces empezaron a hacer esfuerzos que el gobierno no quería, pero son ellos mismos. Quizá, yo no digo que sean los mismos miembros del poder ejecutivo o no, pero sus amigos, los amigos de sus amigos, y todos los que ellos saben de que están hablando. Y realmente saben que la única forma de pararlo fue poner una tasa de interés del 40% para calmar a las fieras y bajar de 23.50 a 22.50, con lo cual de todas maneras se está convalidando una devaluación significativa. ¿Cuál es el significado de todo esto? Es decir, es la primera vez que el gobierno no puede salir a tapar el problema diciendo que la culpa es de los odiados K. No encontró. Y entonces apelan a explicaciones sin ningún sentido o inclusive tranquilizaciones que no sirven para nada. Fue Elisa Carrió a decirle que las cosas estaban muy bien, compañero. Entonces, si Elisa Carrió dijo algo, es que, bueno, oscurece porque ella quiere aclarar, porque realmente no sirve para nada su conocimiento. ¿Qué es lo que nos viene después de todo esto? Es decir, si son complicadas las situaciones a nivel social, y lo sabemos, con los tarifazos, con los incrementos, toda la devaluación más en la tasa de interés elevada va a duplicar los problemas de ahora en más. Es decir, se han comprometido a, casi diríamos, al déficit cero que prometía Caballo. Están tratando de emular en cuotas el plan Caballo que terminó en el fin del 2001, con la devaluación, con la maxi devaluación. Todavía tienen bastantes dólares, pero son todos dólares, a diferencia de los dólares que teníamos nosotros cuando dejamos el gobierno, que eran dólares geninos porque eran superávit del comercio exterior. Estos son dólares de préstamo. No se pueden ir como se están yendo. Y la única forma de retenerlos es poniendo un 40% de tasa de interés. Es lo mismo que decir que uno va a apagar una lamparita de un piedrazo. La lámpara se apaga, pero se acaba la lamparita. Es decir, lo que nosotros queremos es bajar la luz. No queríamos romper la lámpara. Bueno, ellos están rompiendo la lámpara porque con el 40% y la devaluación que ya existe van a tener el salto de precios internos, que se produce siempre detrás de una devaluación y la hemos tenido, y además la recesión que produce que la tasa de interés sea el 40%, porque si esa es la tasa de interés que se paga, la llamada pasiva, la activa va a subir arriba del 56%. ¿Quién va a invertir en un país en donde la tasa de inflación pueda subir al 35% o 40% del 15% que decían ese 28 de febrero, 28 de diciembre? Y le dijeron el 28 de diciembre simplemente porque era el día de los inocentes y nos creemos todos. La recesión va a ser el resultado de la política de tratar de frenar una cosa que es imparable porque todo el dinero que vino no se utilizó para generar inversiones que nos permitiesen generar productos, es decir, sustituir importaciones o generar nuevas exportaciones. Entonces el agujero comercial va a seguir existiendo hasta que se produzca un cambio en este tema. Entonces, lo que viene es mucho más complicado que el haber superado o no superado este episodio. Es decir, en este momento se han comprometido a una especie de estabilización de un dólar que no está funcionando para ninguno al costo de la recesión para el futuro. Es decir, nosotros en este momento estamos pagando muchísimo más de intereses por la LEVAC o por la deuda externa que la suma de todos los subsidios que aún persisten dentro del sistema, dentro de luz y todo lo demás. Por eso que ellos van a querer seguir aumentando las tarifas sin ningún límite para poder reducir el déficit. Por ese lado, porque tienen que pagar el otro déficit que ellos mismos están produciendo con las tasas de interés. Es decir, en esta batalla que no han podido culpar a otros sino a ellos mismos, lo que queda en claro es la absoluta inconsistencia del plan de gobierno. Y si nosotros no lo entendemos bien y el pueblo no lo entiende bien, lo que vamos a hacer es repetir el error el año que viene. Es decir, no creo, a diferencia de lo que se dice muchas veces de que el gobierno ahorra en los años pares y gasta en los años impares porque vienen las elecciones. No, acá se acabó. Porque lo que van a hacer este año no lo pueden parar el año que viene. Estas medidas se tomaron con el acuerdo de esa mesa interempresaria que les dijo, de alguna forma, muchachos, ustedes tienen que tomar las medidas ahora porque nosotros no podemos seguir esperando. ustedes son demasiado populistas, demasiado gradualistas, así que ahora aplica la medida porque si no, no se van a publicar nunca más. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Es decir, lo que hemos tenido en estos 15 días es el estallido, uno de los primeros estallidos de una de las grandes contradicciones que no sabíamos cuándo iban a venir. Nosotros sabemos que este tipo de cosas es la que puede llegar a dar conciencia a la gente porque las consecuencias de esto las vamos a ver y muy efectivamente dentro de poco. Así que cuando salgamos y expliquemos, tenemos que explicar de que las subidas de precios son el resultado de las acciones de ellos mismos, por ellos mismos y no podrán pasárselo a ninguna otra fuerza social. Es decir, no es el resultado de la lucha del sector popular y cosas por el estilo. Es el resultado de la especulación que el único color que tiene es el color de su propio dinero. Gracias.